Hola, chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con el segundo vídeo que grabo de posición relativa de dos planos. Esta vez lo voy a hacer discutiendo el rango de dos matrices, que son la matriz A y la ampliada, que luego os cuento lo que es, porque en el otro vídeo, que era muy cortito, simplemente discutía si los vectores normal del primer plano y el vector normal del segundo eran paralelos, porque si son paralelos, estábamos en cualquiera de estos dos casos, pero si no son paralelos, estábamos directamente en este, en el cual los planos son secantes. Y en ese caso, en particular, los vectores normales no eran paralelos, los planos eran secantes y el ejercicio se acababa. En este caso, sin embargo, no ocurre eso. Vamos a comprobar en un vistazo muy rápido si los vectores son paralelos o no. Si son paralelos, sus vectores normales serán paralelos, bueno, si son paralelos o si son coincidentes. Los vectores normales, uno y dos, serán paralelos. ¿Veis el dibujo? Vale. ¿Cuál es el vector normal de este plano? El vector normal del plano uno es el uno, uno, menos cinco. Y el vector normal del plano dos es el menos tres, menos tres, quince. Se ve a primera vista que los vectores son proporcionales y, por tanto, paralelos, porque si yo divido menos tres entre uno, me da menos tres, menos tres entre uno, me da menos tres, y quince entre menos cinco también me da menos tres. Son proporcionales y, por tanto, son paralelos. Estaremos en el caso en el que los planos serán paralelos o serán coincidentes. ¿Vale? Una vez que ya sabemos o que tenemos claro que estamos en uno de estos dos casos, vamos a discutir rangos, más o menos aplicando algo parecido al teorema de Rochefro-Venius cuando discutíamos sistemas. Luego explicaré otra forma también más sencilla de hacerlo. ¿Bien? La matriz A es A, B, C, A', B', C', que son los coeficientes de X, Y, Y y Z en ambas ecuaciones de los planos. En este caso, la matriz A será uno, uno y menos cinco. Y la matriz B será menos tres, menos tres y quince. ¿Cuál es la matriz ampliada? La misma, pero añadiendo también la columna D de prima, que son los términos independientes, que será uno, menos tres, uno, menos tres, menos cinco, quince y también cuatro y menos uno. ¿Cuál es el rango de esta matriz, de la matriz A? Como mucho podrá valer dos, porque es una matriz de dos filas y tres columnas. Para que el rango valga dos, tiene que haber algún determinante dos por dos distinto de cero y tendré que hacer todos los determinantes posibles, este, también podríamos coger el que resulta de quitar la segunda columna y también podremos coger el que resulta de quitar, hemos quitado la tercera, la segunda, ahora vamos a quitar la primera. Si todos los determinantes son cero, el rango de la matriz A valdrá uno, pero en cuanto haya uno distinto de cero, el rango de la matriz A valdrá dos. Si acaso el rango de la matriz A vale dos, podremos parar. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz A ampliada no puede valer nunca tres, porque no tiene tres filas y tres columnas, no puedo hacer determinantes menores de tres por tres y como el rango de la ampliada no puede ser más pequeño que el de la matriz A, si el rango de A es dos, el de la ampliada será dos con toda seguridad. ¿De acuerdo? Vale. Os recomiendo que veáis los vídeos de discutir un sistema que os vendrán bastante bien. Discutir un sistema, hacer el rango de una matriz, etc. Este determinante es cero porque tiene dos filas que son proporcionales. La segunda fila es la primera multiplicada por menos tres y si la hacéis por Sarrouz nos queda menos tres menos menos tres que también es cero. Este de aquí también es cero. ¿Por qué? Porque las filas también son proporcionales. La segunda fila es la primera multiplicada por menos tres y si hacéis Sarrouz también nos queda cero. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? De hecho es que la primera fila y la segunda columna y la segunda columna son exactamente iguales. ¿Lo veis, no? Por eso nos da cero ese determinante. Como todos los determinantes menores de dos por dos son cero, el rango de la matriz A valdrá con toda seguridad uno. Y lo que haremos ahora será averiguar el rango de la ampliada. El rango de la ampliada tiene también este menor, tiene también este menor, tiene también este menor, pero esos ya hemos visto que eran cero. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, puedo hacer este determinante. En cuanto uno de los nuevos menores, que aquí me aparecen bastantes, porque puedo coger el determinante formado por la columna uno menos tres, cuatro menos uno, o este de aquí que he redondeado antes, en cuanto uno de estos determinantes me dé distinto de cero, el rango de la ampliada valdrá dos. Si todos me dieran cero, de nuevo, entonces el rango sería uno. Si hago este determinante o este, cualquiera de los dos me va a dar distinto de cero seguro. Uno por menos uno es menos uno, menos menos tres por cuatro, que es menos doce. Menos uno menos menos doce es menos uno más doce, que es once. Y como es distinto de cero, podré jurar que el rango de la ampliada es dos. Si hubiera hecho este, también me queda distinto de cero. Pero insisto, con que haya uno distinto de cero, dos por dos, el rango ya podré jurar que es dos. Como los rangos son diferentes, estamos en este caso. Los dos planos no coinciden en ningún punto, son paralelos. Así que, en este ejercicio, podría decir que los planos pi uno y pi dos son paralelos. Y ya estaría hecho el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Más cositas que podría explicaros en este ejercicio? Podría explicaros directamente una formulita, una formulita que dice que, y no sé dónde ponerla, la pongo aquí. Pero no me gusta que os aprendáis esta fórmula. Si el teorema de Roche-Frobenius tenéis que saberlo sí o sí en segundo de bachiller, con lo cual no tenéis que aprender nada nuevo. En este caso, podréis decir que si a partido entre a' es igual que b partido entre b', es igual que c partido entre c' y es igual que d partido entre d', si todas esas divisiones son iguales, si todos esos términos son proporcionales, los planos serán coincidentes. En caso de que se cumpla esto también, igual a b partido entre b', igual a c partido entre c', ¡Oigo! Pero no sé a lo mismo que d partido entre d', como es este caso, entonces los planos serán paralelos. Y hasta aquí lo que se refiere a posición relativa de dos planos. Puede ser que en algún ejercicio os pidan la posición relativa de tres planos. El proceso es el mismo, hay que calcular la matriz A y la matriz ampliada, con una ecuación de un plano más. Los rangos podrán valer uno, podrán valer dos o podrán valer tres y aparecen bastantes más opciones, porque los planos, cuando están de tres en tres, pueden tomar diferentes posiciones. Se pueden cortar de dos en dos, pueden formar un haz de planos, etc. Mientras cae el vídeo en el que estudio la posición relativa de tres planos, estudiaros bien esto y repasar muy bien, discutir un sistema y el teorema de Rousset-Frobenius. Si eso lo lleváis bien, estos ejercicios no serán especialmente complicados y os saldrán a la primera. Como siempre, practicar y practicar y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.